7 stroke roll, este es el redoble de 7 golpes, para este redoble vamos a partir o van a hacer desde una cuartina de semicorchea donde las tres primeras las vamos a subdividir en su figura más pequeña que va a ser la fusa, cada de esas fusas, cada de esas tres fusas las vamos a interpretar con golpes dobles, o sea nos quedan los tres primeros golpes pasan a ser seis porque los subdividimos y el séptimo es la semicorchea normal y en la cual resolvemos, se debería que llegar así Ya, vamos con el ejercicio a negra 60 Recuerden exagerar los movimientos, las notas no acentuadas, bien articuladas pero bajitas y el acento levantar y usar los codos para ocupar la fuerza del brazo, para generar el peso necesario para que la nota acentuada suene fuerte y tenga proyección. sin que se revienta el sonido del tambor obviamente, o de los toms o de lo que estemos tocando. Recuerden que va a estar escrito, partan desde muy lento hasta su máxima velocidad. ¡Novemos! 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 ¡Novemos!